No es la primera vez que los vecinos de los grupos El Rocío hacen referencia al estado de abandono en el que consideran se encuentra su barriada. Ubicada entre la avenida Ejército Español y la huerta Paneque, la barriada está próxima a cumplir los 30 años desde su inauguración. Sin embargo, no será un aniversario por todo lo alto, cascotes que se caen a la calle al desprenderse las cornisas o hierros oxidados colgando los patios de la comunidad. Juan José Llopis, presidente de la Asociación de Vecinos, reclama al presidente de la ciudad, Juan Vivas, una actuación decidida en el barrio. La palabra textual es de él que no me preocupará porque mi barriada estaba en el plan de barriada y yo le dije que me lo demostrara y me dijo que no, no, no te preocupes, no te preocupes. Y a la secretaria que iba con él y se apunta ahí Grupo Rocío Juan José Llopis. Y entonces ahora la sorpresa mía que el bloque 1 ha recibido una notificación diciendo que tiene que arreglar todo lo desperfecto que tiene el bloque, los vecinos. Los vecinos no tienen que arreglar nada porque esto pertenece a la indicesa, es una casa de protección oficial. Por partes, la caída de los cascotes y las cornisas que incluso han llegado a provocar algún susto entre el vecindario al caer en el interior del patio parte de las mismas. Por eso reclama a Envicesa que sea a cargo de las reparaciones como ha ocurrido con otras barriadas. Que no es normal, que está esperando el ayuntamiento de Ceuta, que hay una desgracia. Oiga, si hay que pagar un 20% como dijeron que iban a pagar un 40% el Estado, un 40% el ayuntamiento y un 20% los vecinos, que lo hagan ya, pero que lo comuniquen. Lo que no pueden comunicar es una amenaza, porque eso para mí, lo que le han hecho al bloque número 1 del Grupo Rocío es una amenaza, que lo tienen que hacer los vecinos. No, no. O es que otras barriadas como los Rosales, como el Príncipe, como la bajada del Hospital Militar, ¿qué pasa? ¿Eso tiene enderezo y nosotros no tenemos enderezo a que nos reglen las viviendas? ¿O somos de otros padres? En cuanto a la limpieza, Llopis considera que la suya es una barriada abandonada. La parte de atrás del edificio, que es el cagaero de los perritos. ¿Eh? De los perritos ya está bien. Aquí yo he solicitado que me venga una máquina aquí a la empresa de limpieza, una máquina de este tipo, pulidora, para que me quiten los cicles de ahí, de la barriada, que nada, dice que no puede, no puede, no puede. Y estamos pagando basura, estamos pagando un impuesto de agua que nos viene porque somos categoría B. Y otro aspecto, la comunicación con la Avenida de África pendiente de materializarse la construcción de un puente que impida, cuenta Llopis, que los vecinos tengan que cruzar por un campo en el que se han visto serpientes para ir al centro de salud de Otero. También me dijeron el señor Juan Viva que iba a inaugurar primero de año el puente que viene desde la ambulatoria hacia la barriada Grupo Rocio y Virgen de las Palmas. Y aquí estamos, que ni hay puente, ni hay inauguración, ni hay nada, y los vecinos tienen que ir al ambulatorio y tienen que pasar por un campillo que está lleno de serpientes, porque ahí se han encontrado serpientes, y están ahí, cuando llueve, una persona mayor no puede pasar por ahí. Gracias. Gracias.